Pero cuando tú te sometes al sacrificio de la obediencia, las cáscaras se van cayendo en tu vida y la verdad te va purificando. Estamos hablando de un arche. Un arche quiere decir un príncipe, un arquitecto, un constructor de mundos que se reveló. Ahora, ¿por qué es un arche? Porque dice la palabra que edificó su casa. Por eso hay dos casas, por eso hay dos templos. Está el templo de Yahweh, y está el templo de los ídolos. Por eso hay dos mesas. Está la mesa del Señor y está la mesa de los demonios. Por eso hay dos vid. Hay dos higueras. Hay una que está maldita y hay una que es fructífera. Están dos vid. Una que es fructífera y la otra es falsa. Por eso Yeshua dijo, yo soy la vi verdadera, vosotros los pámpanos. ¿Por qué dijo que yo soy la vi verdadera? Porque hay una que es falsa. Hay un Mesías que es verdadero y hay otro que es falso. Hay un Mesías que es verdadero, su nombre, y hay uno que es trucho. Hay una, bueno, toda verdad. Paralelamente, Satanás le creó una mentira. Entonces, estamos hablando de un mundo paralelo. Estamos hablando de un mundo de copia. Estamos hablando de un mundo clonado. Estamos hablando de un mundo falso. Estamos hablando de un mundo falso. Estamos hablando de un mundo paralelo. Estamos hablando de un mundo original. Estamos hablando de un mundo original y estamos hablando de un mundo falso. El mundo falso fue creado por la sabiduría de un mundo falso. El mundo falso fue creado por la sabiduría. El mundo falso fue creado por la sabiduría. Ok. Su casa aparte. Así como Elohim tiene una casa arriba, Satanás también creó una casa aparte. Ok. Así como Elohim tiene siete lámparas, la sabiduría también tiene siete lámparas. Así como Yahweh tiene siete espíritus, la sabiduría caída también tiene siete espíritus. Así como aquí hay un árbol de la vida, aquí hay otro árbol de la ciencia del bien y del mal. Aquí hay un Mesías, aquí también hay falsos Mesías. Aquí hay profetas, aquí hay profetas falsos. Aquí hay vino, allá hay vino mezclado. Aquí hay pan, allá hay pan robado. O sea, Satanás para cada verdad paralelamente tiene una mentira. Entonces, ¿quiénes son los que se van? ¿Quiénes son los que deciden irse por acá? Los simples, los que no tienen conocimiento, los que no tienen Torah, los que no tienen yesiva, los que no son talmidín, los que no son estudiosos en la palabra. Los que no son estudiosos en la palabra, son los que caen en las redes de la sabiduría clonada. Ahora, ¿cómo usted conoce algo que es original? Tiene que ponerle lupa. Usted no puede comprar una obra de arte si usted no sabe, si usted no conoce, si usted no es un perito. Usted no puede comprar un roles sin primero saber si es original porque hay, ahora está lo que se llama triple A. Y triple A quiere decir copia. Y la copia no es tan costosa como el original. ¿Qué es lo que vale más? ¿Lo original o lo que es falso? Pero hay personas que están pagando por lo falso como si fuera original. Hay personas que están yendo a las iglesias, diezmando, sembrando, pagando un alto precio, pero están tomando vino mezclado y vino fermentado. Por eso usted tiene que saber dónde se va a sentar y a quién oye. Y para eso usted tiene que ser un gourmet, tiene que ser un sommelier. ¿Qué es un sommelier? Alguien que cata el vino. Alguien que prueba el vino. Un experto. ¿Me está entendiendo, mi hermano? Ahora, ¿quién es la sabiduría? ¿Cuál es su función? Es un archi. Es un archi que construyó un mundo parecido. Ese mundo parecido lo vamos a llamar la columna izquierda. Que es lo que se llama el mundo del clipó, el mundo falso. Ustedes se van a dar cuenta en un pasaje de la Escritura que Yeshua dice, lo pondré en la izquierda, donde está Satanás y sus ángeles y donde queda el infierno. Hay una columna izquierda. Esa columna izquierda está en maldición. Y esa columna izquierda está en maldición porque esa columna izquierda solamente recibe, pero no da. Esa columna solamente recibe, pero no da. Ojo que le estoy hablando con filosofía. Cuando usted está en esta columna izquierda, es porque usted solamente vive para sí. Y no vive para recibir, para sí y dar para otro. O sea, en pocas palabras, los que están aquí quebrantan lo que se llama la ley del segol. ¿Cuál es la ley del segol? Dar, recibir, impartir. Diga conmigo, dar, recibir, impartir. Cuando usted recibe, cuando usted recibe y no da, usted se vuelve como un pozo que tiene agua estancada pero no tiene oxígeno y se va descomponiendo porque no tiene el ciclo de recibir, dar, impartir. Y todo lo que no corre, toda agua estancada que no corre, pierde el oxígeno y se descompone. Y ahí es donde nacen las lárbaras, nace la chiquincunya, nace el ébola. ¿Dónde es que nacen todas las bacterias? En las aguas que están putrefactas. ¿Y cuáles son las aguas que están putrefactas? Aquellas que están detenidas, se estancaron, perdieron el oxígeno, se descompusieron y se volvieron oscuras. Este es un lado que se volvió oscuro. ¿Por qué se volvió oscuro este lado? Porque se desconectó del lado derecho. Estos son términos cabalísticos. Se desconectó del lado derecho. Cuando tú te desconectas del Eterno, tú te vas corrompiendo sin darte cuenta. Cuando tú te desconectas de la Palabra, cuando tú te desconectas de Jesús y de la Torá, te vas oscureciendo, te vas dañando. Y cuando te das cuenta, estás oscuro y estás en la columna izquierda y solamente en la vida, estás viviendo para sí y no estás viviendo para ser bendecido y bendecir a otro. Porque estás quebrantando la ley del Segol. Dar, recibir, impartir. ¿Por qué el Eterno te pide el diezmo? Para que tu espíritu se oxigene. ¿Por qué el Espíritu Santo te manda a dar? Para que tu espíritu tome aire y no se vuelva corrupto. Y elimine los tóxicos, que es la usura, que es la tacañería, la idolatría, la avaricia. Cuando están esos gusanos, es porque no nos gusta dar. Por eso el dar no es porque el Eterno necesite, sino porque yo necesito cumplir la ley del Segol para poder ser oxigenado, bendecido y prosperado y no caer en corrupción. Por eso el Señor dice, no escondas la primicia. No escondas la primicia. Por eso los leprosos, cuando llegaron y encontraron todo ese tesoro de mantos babilónicos, piedras preciosas, mejor dicho, se volvieron ricos en un día. Ellos dijeron, dijo uno, un leproso dijo, vamos a esconder todo esto. Y dijo alguien, no, no hagamos tal infamia porque nos cae maldición. ¿Por qué? Porque cuando tú solamente guardas y no impartes y no bendices, inmediatamente tu espíritu se va corrompiendo, tu espíritu se va dañando porque te llenas de avaricia. Entonces, aquí en esta izquierda están solamente los que quieren recibir y no dar. Por eso el Señor a los de esta columna les dijo, malditos, porque tuve hambre y no me diste. Diga conmigo, no me diste. No me diste. Quiere decir que en esta columna están los que les gusta solamente recibir y no dar. Los que les gusta solamente venir a la iglesia, recibir la bendición, pero no tener ningún compromiso con ella. Estos seres que se les llamó, que se descarriaron, se les llamó como la sabiduría. Díganme conmigo, una estructura. Arches, eran ángeles, eran primeros, eran primeros, eran primeros. ¿Sabe cuándo estos seres fueron creados? Son seres pre-adámicos. Todavía Adán no está por aquí. Adán todavía no está por acá. No estamos hablando de Adán, estamos hablando de la sabiduría. Y la sabiduría en hebreo quiere decir jodma. Y jodma quiere decir conocimiento. Pero era un conocimiento corrupto, caído. Por eso cuando el Eterno crea a Adán y a Eva, una de las criadas de la sabiduría viene a hablarle. Y le dice, yo quiero que ustedes conozcan el árbol de la ciencia del bien y del mal. Pero ¿qué les había dicho el Señor? No coman de ese árbol. Porque el día que coman ustedes de ese árbol, se van a morir. Entonces, ¿de quién está hablando? De una sabiduría, ¿qué? Caída. Y eso es un arche, un arquitecto. Un arche, una estructura. De ahí viene la palabra de arche, viene la palabra arcángel. Arcángel. ¿Qué quiere decir arcángel? Un ser espiritual inmensamente grande. Un ser espiritual inmensamente grande, que es una estructura bien compacta, que mueve muchos seres. Amén. Entonces, yo quiero que analicemos Primera de Corintios, capítulo 1, versos 27 y 28. Primera de Corintios. Hoy usted vino a encontrar perlas en la Escritura, en el basurero. Vino usted a buscar perlas. Dice la palabra, sino que lo necio del mundo escogió Yahweh. ¿Qué es lo necio del mundo? ¿Qué es lo necio del mundo? Es lo contrario a lo sabio. Sino que a lo necio del mundo escogió Yahweh. ¿Por qué está diciendo que a lo necio del mundo escogió Yahweh? Porque este ser era sabio. Este ser era sabio. Si ustedes no me van a prestar atención, van a quedar como la perra laica. ¿Por qué dice la palabra? Y a lo necio del mundo escogió Yahweh. ¿Por qué te tengo paciencia? ¿Por qué te tengo paciencia? Porque es que la gente sabia no está en las iglesias. La gente sabia no está en las iglesias. Todos los sabios se fueron con este Señor. Porque este Señor se llenó de soberbia. Entonces, toda la persona que tiene intelecto, que tiene sabiduría, que tiene conocimiento, que tiene intelectualismo. Diga conmigo Grecia. Diga conmigo Roma. Se fueron con este Señor. Y se rebelaron. Dice la palabra, sino que a lo necio de este mundo escogió Yahweh para avergonzar a los sabios. ¿Por qué nosotros podemos echar fuera demonios? ¿Por qué nosotros tenemos autoridad? ¿Por qué nosotros tenemos poder? Usted es un necio como yo. O sea, no tenemos el mismo conocimiento que tuvieron ellos. Necios. Pero Salomón dijo algo muy grande. El principio de la sabiduría es el temor a Yahweh y apartarse del mal. O sea, ¿por qué Salomón habló eso? Porque hay gente que no tiene tanto conocimiento, que no tiene tanta sabiduría, pero aman al Eterno. Cuando el Eterno buscó doce apóstoles, no buscó gente demasiadamente sabia, sino gente demasiadamente dispuesta. Y con esa gente que era necia y demasiadamente dispuesta, avergonzó a los sabios del imperio. Trastornó a todo un imperio. Y el Señor sigue trastornando imperios a través del onesio de este mundo que eres tú. A través del onesio de este mundo que soy yo. Esto lo puede estar hablando un sabio. Esta filosofía, estas palabras que estoy hablando, las puede hablar un intelectual. Pero yo pongo un intelectual para que hable como yo estoy hablando y quizás no tiene palabras para afluir. Porque esta sabiduría que está hablando hoy, el Señor se la dio a un necio como yo. ¿Pero por qué se la dio a un necio como yo? Porque no era lo suficientemente sabio, pero estaba lo suficientemente dispuesto. Porque estos fueron demasiadamente sabios, pero no estaban lo demasiado dispuestos para sujetarse. Y su sabiduría hizo que se apartaran del eterno. Y al apartarse del eterno, se volvieron oscuros. Se esterilizaron. Crearon un mundo bonito. Crearon un mundo fantasioso. ¿Para qué? Que por cierto, a Satán se le ofreció a Yeshua. Mira, si te postras ante mí, te daré todo esto. Y dijo Yeshua, no. Dijo Yeshua, te reprendo Satanás. Te reprendo al Señor tu Elohim, adorarás. Y a Él solo servirás. ¿Aló? No se fue con la sabiduría. No se fue con las cáscaras. No se fue con lo fantasioso. Se quedó en la emet. Se quedó en la obediencia. Se quedó en el sacrificio. Es que cuando tú haces sacrificio, rompes las cáscaras. Es que cuando hay sacrificio, tú eliminas el egoísmo. Pero cuando hay comodidad, cuando hay facilismo, tú en tu vida no eliminas nada. Porque la comodidad y la falta de sacrificio hacen que las cáscaras te envuelvan más. Pero cuando tú te sometes al sacrificio de la obediencia, las cáscaras se van cayendo en tu vida y la verdad te va purificando. Oígalo. Aquí hay un montón de meses para hablar de esto. Sino que lo necio del mundo escogió Yahweh. Hay que tener paciencia con ustedes. Para avergonzar a los sabios. Aquí debería hoy estar hablando un catedrático. Aquí debería estar hablando un filósofo. Alguien me pregunta. Alguien me dice, Rabino, ¿usted cuánto usted tiene? Usted tiene instituto. Usted tiene grado de preparación. Y yo por no hacerlos quedar bien, le digo sí. Pero yo no tengo ningún grado de preparación. En el momento en que tú dices que no tienes ningún grado de preparación y te ven disertando y hablando de esa manera, el sabio se avergüenza. Y lo débil del mundo escogió Yahweh para avergonzar a los fuertes. Y lo vil del cosmos, del mundo y lo menospreciado, escogió Yahweh. Y lo que no es, para deshacer lo que es. Deshacer lo que es. Estos seres hay que deshacerlos. Estos seres hay que echarlos fuera. Estos seres hay que darles duro. Hay que tumbarlos. Pero ¿quién lo van a hacer? Lo van a hacer los débiles, los necios. ¿Aló? Los débiles lo van a hacer. ¿Y quiénes son los débiles? Los necios. Nosotros. Que hemos venido, no con la preparación, pero sí con la disposición de servir al Eterno y extender su reino. ¿Aló? A fin de que nadie se jacte en su presencia. Porque el Eterno siempre cuando va a ser, busca lo que no es para avergonzar lo que es. Para que la, para que la gloria no se la lleve la sabiduría. Sino él. Sino él. Porque ya hubo un ser que se, se apartó. ¿Qué fue lo que le hizo que la sabiduría se corrompiera? El recibir y no dar. El llenarse de soberbia. El llenarse de orgullo. Entonces, hay un pueblo débil. Hay un pueblo flaco. Hay un pueblo ignorante. Que el Eterno está escogiendo. Que el Eterno está llamando. ¿Por qué dice la palabra? A lo menospreciado de este mundo. A lo menospreciado de este mundo. ¿Por qué yo te hablo de prosperidad? ¿Por qué yo te tiro que vistas bien? ¿Por qué yo te digo que salgas de la pobreza? Porque para Hasatán, tú eres un menospreciado. Tú eres cualquier cosa. Siempre Satanás ha mirado al ser humano como cualquier cosa. Y lo más tremendo de él, lo más tremendo de él es, que él no puede soportar que un débil, que un flaco, que un ignorante, revestido de poder, lo reprenda, lo ate, lo someta, y lo eche fuera, porque él no lo puede soportar. Que un flaco, que un débil, que un tonto, que un raquítico, esté forrado de la gloria del Eterno, y lo venga a confrontar, y lo venga a atar, y lo venga a amarrar, y lo venga a someter. Porque Jesúa dijo, llamando a los doce, flacos, débiles, del vulgo, personas con muchas debilidades, les dio algo, que los sabios no tienen, les dio poder para echar fuera demonios, les dio poder para sanar, les dio autoridad sobre todo espíritu inmundo, para sanar toda enfermedad, y toda dolencia. ¿De dónde viene el espíritu de la rebelión? Por eso el Señor le dice, no comas de ese árbol, no comas de ese árbol, porque el día que comas de ese árbol, ustedes se van a morir, ustedes se van a morir. Ahora sí vayámonos para el holán, volvámonos otra vez para atrás, que juntos caminábamos, dulcemente los secretos, a la casa de Elohim. Había una casa allá, ¿sí o no? Andábamos en compañía, pero mira lo que pasó más adelante, ya estoy terminando, estrellita, estrellita, qué linda que estás. Aló, Salmo 41.9, ¿qué dice? Salmo 55.14, ¿qué dice el Salmo 41.9? ¿Qué dice el Salmo 55.14? ¿Dónde vamos? ¿Dónde vamos? ¿Y qué dice el Salmo 51? ¿Qué? 55.14, rápido, por favor. ¿Qué dice? Aún el hombre de mi paz, día conmigo, Chalón, en quien yo confiaba, el que de mi pan comía, alzó contra mí el calcañal, traicionó, y que dice la palabra, que la sabiduría, hizo su casa parte, traicionó al Mesías, y ella también empezó, a servir pan, y a dar vino, pero era un vino, fermentado, y un pan robado, y no sabe que sus invitados, como la gran prostituta, van camino al Seol, ¿Cuántos aplauden al Señor? ¿Sabe de qué estamos hablando hoy, de pura cabala pura? Y hay algunos mesiánicos, algunos pastores, que cuando dicen, cabala, brujería, no, cabala no es lo que usted dice, lo que usted cree, yo no estoy hablando de cabala, de la basura, que venden en las librerías, estoy hablando de cosas, del Gesé, del Jabá y del Hayá, cosas del pasado, del presente y del futuro, ahora si sabe, porque el Eterno, nos mandó a guardar mandamientos, no desearás la mujer, de tu prójimo, no robarás, no matarás, porque todas las cosas, que suceden aquí abajo, ya sucedieron arriba, y son un ejemplo, para que nosotros no hagamos, lo que hicieron los hijos de la aurora, que siendo bombillas de luz, se transformaron en vasijas oscuras, y son las que han echado a perder, la obra creadora del universo. Mateo 4.8, ¿Qué dice la sabiduría? ¿Qué dice la palabra? Que la sabiduría, manda a sus criadas, diga conmigo, sus mensajeras, ¿qué es un criado? Oiga, ¿qué es un criado? Oiga, hermano, ¿sabe qué? Vaya y me trae la carne donde el mono, ¿sabe qué, hermano? Vaya, Alejandría, me trae unos CDs, ¿qué es un criado? ¿Y qué es sirviente en hebreo? Malá. ¿Y qué quiere decir sirviente? En griego, reprendo la chiquincunya, siento como mareo, pero la reprendo. Oiga, ¿qué quiere decir en griego, mensajero? Ángel, ángel. Dice la palabra que él tiene sus criadas. Ahora, esa palabra, se la quitamos a la manueza y la mandamos para atrás al griego y al hebreo y nos da ángel, mensajero. ¿Quién era la serpiente? ¿El mero mero o era un mensajero de la sabiduría? Y todo el mundo confunde el bizcocho con el pan. Todo el mundo dice la serpiente, el diablo, pero es que hay varios. Está el diablo que es Satanás. Está el diablo, Satanás y la serpiente antigua. Hay muchos. Está Leviatán, serpiente veloz, Leviatán, serpiente tortuosa y está el dragón que está en el mar. Esto va a salir confundido esta niña de aquí hoy. Está Leviatán, está Leviatán, serpiente veloz, serpiente tortuosa y está el dragón que está en el mar. Y dice Pablo, no tenemos lucha sino contra principados, potestades, tronos, dominios, imperios, espíritus ministradores, huestes de maldad. ¿Cómo se llama todo ese mundo? Clipo. Y ellos han creado un mundo paralelo. Y ese mundo paralelo es el mundo de las cáscaras que trata de seducirte todo el día. Que trata de tocarte todo el día. Lo reprendemos, lo echamos fuera. Otra vez, Mateo 4.8, 4.8, diga conmigo, tengo que pelear con el clipo. Dígalo, tengo que vencer al clipo. Otra vez le llevó el diablo a un monte alto. ¿A dónde manda las criadas la sabiduría? A los lugares altos. Y le mostró todos los reinos del mundo. La sabiduría edificó su casa y creó sus reinos. Y la gloria de ellos. Vean conmigo, la fantasía, las cáscaras. Y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. ¿Qué fue lo que le ofreció la sabiduría a Yeshua? ¿El mundo izquierdo o el mundo derecho? Le ofreció el mundo izquierdo. Y dijo, Yeshua, ahí no voy yo. Porque todos los que toman de ese vino y se van con ella, terminan condenados a muerte. Entonces, Yeshua le dijo, vete Satanás, porque escrito está, al Señor tu Elohim adorarás y a él solo servirás. El diablo entonces le dejó y aquí vinieron ángeles y le servían. Muchos de ustedes adoran, pero no sirven. Muchos de ustedes creen, pero no tienen compromiso. El compromiso implica sacrificio y el sacrificio implica sufrimiento. Cuando tú adoras y sirves, tú destruyes al diablo. Pero cuando solamente adoras y no sirves, el clipo no se va, no se derrite en tu vida. La concha, la cáscara se va a derretir en tu vida cuando tú adores y también te sacrifiques a servir. Porque el sacrificio es como un fuego que purifica y elimina la energía oscura, la cáscara que está dentro de ti. Aló, por eso dice el Señor, serví a Elohim, sometanse a él, humíllense delante de él y el diablo huirá de vosotros. Cuando el diablo se va a ir de tu vida, cuando tú sirvas y el servicio implica sacrificio, implica sacrificio y cuando hay sacrificio es porque hay amor. Con este calor yo me pongo este traje sin ganas predico, sin ganas a veces predico con problemas, con broncas, pero es que yo no me puedo dejar dominar del clipo. Cada sacrificio hace mérito para yo eliminar cáscaras y tener mérito para pasar a otro nivel. Si tú no sirves estrella, el eterno no te va a promover. Clarina es, Clarina, perdón que le dije estrella. Si tú no sirves, ¿qué servicio someter la cáscara? Someter la cáscara que tienes. Si tú no sirves, si tú no sometes la cáscara a la cáscara, va a seguir dominando tu vida. Vas a ser como la higuera que tiene puro follaje, que tiene pura cáscara y no da fruto. Vamos a dar fruto. No vamos a dejar que el clipo nos siga engañando. Vamos a echar fuera los sofismas de distracción. Vamos a echar fuera el mundo fantasioso. Rechaza el pecado. Rechaza la fornicación. Rechaza el mundo fantasioso. Quédate de este lado y vas a vencer y vas a ser como árbol que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!